Ante el lamentable hecho ocurrido en la colonia Tumbencá, en el que una mujer perdió la vida tras haber sido detenida por elementos de la policía, quiero compartirles la siguiente información. En Tulum estamos comprometidos con el bienestar de las mujeres y condenamos cualquier hecho de violencia en contra de ellas y cualquier persona que vive en nuestro municipio o lo visita. En el momento que me enteré de los lamentables hechos, ordené que los elementos fueran llevados ante la Fiscalía General del Estado, quedando registrado en la carpeta de investigación FGE-Quintana Roo 0329-2021. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones, se determinen responsabilidades y se haga justicia. Como autoridad, nos sumamos al llamado de la sociedad civil, colectivos y asociaciones. No permitiremos estas situaciones en Tulum. Es inaceptable. Es mi prioridad que se llegue a las últimas consecuencias. Los familiares de la persona fallecida contarán en todo momento con nuestro apoyo. Muchas gracias.